Las tutorías de pares están destinadas para los chicos que tienen becas ingresantes, que están en los primeros años de las distintas carreras de las universidades. Los tutores son estudiantes avanzados de distintas carreras y de cada facultad. Cada estudiante de cada facultad va a tutorear a chicos de su facultad en el desarrollo del aprendizaje, hacemos talleres para insertarlos en esta vida universitaria. También como apoyo socio-afectivo y sobre todo en trámites con la universidad en que se cumplan los requisitos para que esos chicos mantengan la beca y sigan siendo parte de la universidad. Este programa comenzó el año pasado, tuvo buenos resultados y por eso se continúa en este 2020. Sí, el año pasado fuimos 10 tutores y estuvo muy bueno, se logró un objetivo, estamos afianzando el programa y por eso se sigue. Y quienes están interesados, ¿qué requisitos deben cumplir? ¿Cómo deben hacer para inscribirse? Para inscribirse pueden entrar a la página de la universidad, ahí les va a aparecer el banner de tutores de pares y con la convocatoria o por nuestras redes sociales, que es por Instagram, arroba tutorías de pares UNRC, y los requisitos es que sean alumnos efectivos, alumnos en lo posible que sean avanzados en las carreras, también por la disponibilidad horaria y que presenten certificados si son becados, ayudantes de investigación, ayudantes de segunda y prácticas sociocomunitarias. ¿Hasta cuándo hay tiempo para la inscripción? La inscripción es hasta esta semana, hasta el 13 y los resultados van a estar el 20, 20 de marzo. ¿Y después cómo continúa el proceso? ¿Van a tener algún tipo de capacitación? ¿Quiénes se vayan a dedicar a las tutorías? Sí, durante el mes de marzo hay una capacitación para las tutores, para que estén afianzados en el sistema de becas, y también para la organización y cronograma de lo que van a ser las actividades a lo largo de todo el año. Las tutorías van a arrancar en abril, que es cuando se dan las becas. Finalmente, los estudiantes ingresantes que el año pasado pudieron tener un tutor par, ¿qué les comentaron? ¿Quedaron conformes con este apoyo, con esta contención por parte de la Secretaría de Bienestar? Sí, la verdad es que estuvo buenísimo para ellos, incluso para nosotros también. Hoy en día la relación sigue, nosotros seguimos acompañándolos, no es que se deja al chico ni nada, pero sí se logró esa mantención de la beca, que era el objetivo.